bienvenidos al canal de luís trujillo javier suéctese mucho más y bien nada más lo que nos encontramos aquí está post wagen transporter t1 pica porsche 9 es 17 1967 porsche 911 y porsche 935 y hay varios atrás y todo quedan estos dos me voy a llevar dos I'm gonna take two got two left and then the beetles car culture probably take one since they're heavy duty I probably take two I got plenty look at that and then let's see I think Chevrolet look at that look at that M2s and the M2s and then look at that planters plenty of those look at the Mustang already broke it vean nada más ven aquí los que les gustan los cars hay varios aquí está este con el impala este es otro impala el impala 51 el otro impala y el otro impala so I buy it and oops you're fine thank you sonido 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 y 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 or y 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